¡Sorpresa igual verga! Soy su amigo, soy un espermachoco y este es el... ...¡RESUMEN DE LA SEMANA! ¡LUNE! ¡Falleció Stan Lee! Se invita a familias amistades a rezo de nueve días en el que fuera a su domicilio. Ubicado en la calle Venustiano Carranza, 1124, Colonia El Águila. Habrá tamalitos de maiz nuevo, chipilín y masa colada. El lugar y la hora del cepelio más adelante en Alma Ranchera y noticias en Flash. ¡MARTE! Abogado del CHAPA asegura que el cartel de Sinaloa... ...le pasaba su mochada peñanita y calderón. ¡No me lo puedo creer! ¡Las maromas que dieron fueron más impresionantes que la de los chairos tú! ¡Hasta el pedo se le bajó a Filipillo! Además, entre el Frente Frío número 10 y todo el país saca su chamarrón del closet. Zonas del Noreste y Centro de México tuvieron nevada, mientras que en Tabasco a 21 grados centígrados. ¡Je! La gente no se quería lavar el llamamosca y la laguna se convirtió en gelatina. Y más de uno pensó que nos íbamos a inundar de nuevo porque no dejaba de llover. ¡Prenan los cárcamos! ¡Lígale, lígale! ¡Lígale, lígale! ¡Miercoles! La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México propuso un recorte de sueldo a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Ahora ganará 52 pesos menos. ¡Je! ¡No se vaya a quedar pobre! Claudia, no te burles. No te burles de la ciudadanía. Es una vergüenza. ¡Mueves! El PGG anuncia un consejo de asesores empresariales que le van a echar la mano en la toma de decisiones. El consejo incluye a nombres muy respetados y queridos por los mexicanos como Miguel Alemán Jr., Olegario Vázquez y Salinas Pliego. Ex villano, miembro notable de la mafia del poder, pero con el favor de Dios y la mano bendita de Mian Love, ya están purificados, morenizados y listos para servir a los pobres. ¡Que se vayan a guiarlo con sus instituciones! ADC Y los limoneros con garrote de la caravana migrante manifestaron su inconformidad con la cochina comida que le ofrecen los mexicanos, ya que según ellos los sándwiches de jamón y el frijol son para los puercos y no son dignos de sus muy exigentes y finos paladares, va usted a creer. Miren, bueno, miren lo que están dando. Miren, puros frijoles molidos como para que fueran, como que les estuvieran dando de comer a los chanchos. Y la verdad, pues, ni modo, hay que comerse esa comida, porque si no, nos morimos del hambre. No quieres camarones, mamita. ¿Butifarra? ¿Chile en hogada? ¿Mole? ¿Un chirmol? Jeh, que bueno que no pasaron por Tabasco. Acá, hay peje de lagarto asado con su palito dentro. Pero de seguro te hubiéramos dado solo el palo y huele a bolsar. Viernes, presente el pjejejeje, la boleta para su siguiente consulta ciudadana. Además del asunto del tren maya, el cuestionario incluye preguntas tipo ¿Quieres que ayudemos a los discapacitados? ¿Sí? O ne, que se vayan a la verga. ¡Mi pierna, Dios mío! ¡Mi pierna! ¡Claro! El secretario de la Función Pública paga 80 mil pesos por óleo de Virgilio Andrade. ¿Ah? ¿De él mismo? Mm-mm-mm. De seguro quedó hermosa esa madre. ¡Y domingo! ¡Médicos del INSS estirpan tumor de 17 kilos a una mujer! ¡Ah! ¡Ese tumor era el marido, coño! ¡Y esto fue el resumen de la semana! Y recuerda, todo lo que necesites en material eléctrico y plovería lo encuentras en Eléctrica 6, ubicado en Avenida 16 Septiembre 405, Colonia Primero de Mayo. ¡Adiós! ¡Yo soy su amigo vecino Esparmanchoco! ¡Allá nos vemos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!